Claudia, muy buenos días. Los ministros de Energía de los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, realizan la sexta reunión en esta ciudad capital, en un espacio que está sirviendo para evaluar el panorama energético de América Latina. El gobierno hondureño junto a la Organización Latinoamericana de Energía OLADI encabezan esta jornada en la que se ha iniciado con una ponencia magistral de parte del titular de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, en este preciso momento sobre la transición energética en Centroamérica y los retos que se enfrentan en la región. El ministro Tejada ha hecho énfasis en la necesidad de las transiciones energéticas en el continente que avancen en la medida en que los pueblos lo necesitan, pues los modelos de producción, distribución y consumo de la energía deben garantizar la reducción de emisiones y la mejora en la vida de la gente. Además, está previsto otras exposiciones relacionadas con el análisis de los desafíos y oportunidades para la seguridad energética en América Latina y en el Caribe, la interconexión e integración eléctrica regional y las plataformas de cooperación en el campo energético. En su intervención, el secretario ejecutivo de la OLADE, don Andrés Rebolledo, ha afirmado que para este 2024 el 95% de los proyectos de generación que entrarán serán renovables, lo que pone en un panorama de crecimiento de energías limpias con miras a transiciones energéticas en el continente. Está claro que Honduras no está necesariamente siguiendo esa línea si partimos del hecho de que se pretende aprobar un proyecto por 240 megavatios a base de energía sucia, a base de energía térmica. Bueno, al final de la reunión va a haber una declaración de Tegucigalpa en la que entendemos y se comprometerán a dar seguimiento a los acuerdos que se lleguen en esta reunión. Nosotros nos mantenemos pendientes porque está programado para los próximos minutos una conferencia de prensa con la participación de algunos de los secretarios, de los ministros de energía acá presentes y el secretario ejecutivo de la OLADE. Nos mantenemos pendientes para llevar los detalles de esa conferencia. Por ahora, regreso al estudio.